Vale, ¿con qué te sientes más cómoda? ¿Con Sky o con Viper? Es Bind, ¿recuerda? Ok, vale, entonces yo jugué con Sky. Bueno, a ver, se supone que vengo buffado. Acerqué mi monitor a mí, tengo el teclado mecánico. O sea, imposible jugar mejor como voy a jugar. Viper, presta atención. Let me cook. Yo me robó. Tiro humo a ganas. ¿Va a Flash? Ok, se trae. Entró Lamps o no. Muy buena. Hay uno que está acá cerca de los humos. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Muy buena. Save que te llevo a 15. Tranqui, tranqui. Está oscuro. Ven, ven, no util. Uy, cocina. Cocina. El baño, tiro. Lo que hayan cerca, todo. Sí, lo está curando. Enti. Enti. ¿Quieres un qué? Quiero que mate al Nauti al decirle que está cerca ahora. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Perdón por lo imprevisto, pero nos tomó imprevisto todo eso. Vale, sigue. Coloca la cortina que colocaste ahorita y ahorita te explico una cosa más rápido, ¿vale? Hay gente acá. Vale. Entra. Vale, si ahora no me reís. Vale. Planta en el Nauti. No escaparás. Qué buena. Primero, sin un insight. Primero, sin un insight. Y los dos insight. Los dos ya. Ah, me quedé sin ojos. Un enemigo sigue en pie. Nex. Destín, quédate con dos. 74, 74, 74. Qué buena. Qué guapo. Mira, vas a apuntar a donde te voy a marcar. Más o menos aquí. Apunta ahí y tira la cortina. Uy, casi, vale. Falló un poquitico, pero la idea es que pase a baños, ¿vale? Ah, sí, la he intentado, pero no me sale. Dale, yo lo tenía ahorita, pero es que necesitaba la interfaz de Viper para poder saberla. Como no la tengo, pues no te puedo decir bien la referencia. ¿Cuáles están aquí? Sí, vienen en eco. Ya les digo cuántos son, esperen. Son dos, tres, están cuatro acá. Baños, baños también. Oh, pero qué es ese right click. Te curó. Te curó. Uy, no puedo curarte, no puedo curarte. Creo que lo que acaba es pasar. Bueno, te curó, te curó. Vale, va Flash a corta. Está, la para. La para, sí. Bueno. Bien, vamos a intentar tu cortina. Esa cortina es muy buena. A ver, la habilidad de Viper se levanta aquí la E. Debería ser más o menos un dos. Debería ser tal vez aquí. Ahí, apúntale. Que quede bien en la mitad de tu crosshair. Esa es. Esa es la cortina. Recuerda esa referencia que tienes, ¿vale? Va Flash. Acá. Calma. Está close. Oveo. ¿Ese qué? No. No, no, no. Buena. Qué buena. Ah, me tiraste esa cortina, porfa. Las U's apenas comiencen ronda. Y Dani, tú me cubres para yo tomar orba cada de baños. Tenemos mi definitiva con eso. Eh, no me salieron. Eh, vale, no te preocupes. Te sabe yo. Hay una. Vale, calma. No te de nada. Cúbreme, cúbreme. Estoy esperando. Eh, ya pasaron la para. Select. Spike, spike. Spike acá. Tiro, tiro, tiro. Tiro a ulti. Vamos a que te osado. Vamos a que te osado. ¿Dónde está avanzada ahí? Creo que ellos van a la para. Sí, las spikes acá. Ajá. Excelente. Excelente. Buena. Excelente, muy buena. Tiro a un baños, no tenemos un baños ahí. Está diferente, está en corta. Vale, yo abro en tres de corta. Digo desde baños. ¿No se está viendo? Sí, me está viendo a mí también. Entró lámparas, ya está. Ya hay lámparas. Sí. Estoy chiego, estoy chiego. Estoy chiego. Está acá, muerto. Las calles, está acá. Gastaron dos ultis de sus dos, dos listas. Era complicado eso. No, 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 no. Chale. Lámpara limpio. Va a flash, quedó. Muy buena. Lo de uno baños. Uno baño y el otro. Un enemigo sigue chiego. Un enemigo sigue chiego. Mala, mi gato salto en el computador y lo apago. Qué pesado. Tranqui, 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 tranqui. El gato salto en el computador y lo apago. Creo que la primera vez que escuché que va a salir de este y la gana. Sube cortina, por favor. Escuchando la larga, tenemos en juga también otro. Yorutep. 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 Estoy jugado, estoy jugado. Estoy chegadísimo otra vez. No, me quemaron No, me mataron detrás del lume ¿Alguien ve qué están haciendo? Nada más tirar flash Tiran doble flash en esta zona Para cegar todo Y tiran doble quemadura en el medio Tanto Brimstone como Fenix Entonces me acabo de dar cuenta No sabía que tiran todo inside Entonces creo que es mejor Echar un poquitico para atrás O jugar en otra zona Básicamente esa caja es mortal Meterse ahí es mortal Amén, ¿quieres esa cortina? Y quédate aquí en el borde de la ventana Revienta al perro, por favor No lo dejes que me vea, ¿vale? Ahí vienen corriendo Se escuchan Roten si quieren ya parada Ah, nos lo tiraron desde larga Bien, bien, bien Amén, escóndete Yo no puse Vale ¿Saben que estoy acá? ¿Juggan a nadie más? ¿Y tiraron TPTP? Vale, no hay nadie más Tira la ulti al Fenix si quieres Está en hookah Ya andemos in hookah con eso Ahí salimos y están todos Vale, corta esta Fenix Yorop Mala flash Estoy llegado, estoy llegado Muy buena Tranquilo Excelente Ah, está lamp Va a jugar con ulti Eh, cipher Metido Lampras Vale Vale, desplante Ah, te trap Yeah Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Entiende, entiende ¿Dónde habrá colocado la cámara? El cipher la jugó re bien Vamos en la Eh, no Eh ¿Cómo los humos los tiros? Eh, no Ah, me tiras tú la cortina acá, ¿verdad? Aquí Jugamos tus humos para el post plant Eh, brim Ok Tú pushé a baños Eh, speed Y tú no obtives cerquita de De la race, ¿vale? Para que lo traes cualquier cosa Yo tiro perro Vale, humo cerca Lamparas está brimstone Brimstone mordido Eh, yo veo un cero en baños En baños, baños en la sky Uy, a mí Me muero, a mí A mí me cubres la cola En la sky Vale, yo me escondo Voy a jugar a curarlos Vamos Gaita aquí al Lamps Speed, tú come baños Speed, tú come baños A ti te necesitamos allá Por cualquier cosa, ¿vale? Ok Que vale, que vale Yo me quedo aquí En Lamps, en Lamps Desde baños Eres la ratilla A mí no te memoras Vale Speed, ya es tuya la ronda Es tuya la ronda Speed ¿Ves? Vale, eso te quería Allá en baños Excelente Muchacho Te falta, te falta Games en hispanita Y a mí me falta Games, lastimosamente Speed, vienes aquí Pero vi que agarraron Un orbe, ¿vale? Entonces necesito Que cuando escuches Que agarren el orbe Sales y matas Al que está ahí Y nosotros intentemos Agarrar este orbe Y nos vamos luego TP No tiran perro Tranquilo Vale, el peniche está larga Excelente Es que hay baño Es que hay baño Vale ¿La mataste? ¿Te vio? ¿Te hizo algo? Me tiró perro Pero te vio Sí Vale Vale A mí, tú te vas a quedar lurkeando Vámonos el resto Pa' de baños A mí, tú te quedas esperando Nosotros hacemos ruido Y tú vas avanzando Comiendo espalda poco a poco Tiran homos Chill ¿Cuántos homos ha gastado? Brimstone ya ha gastado uno, ¿no? Nadie derecha Y no veo a nadie por ahora Allá Allá había uno Ya había dos Vamos para ahí Vamos para ahí ¿Cuántos homos tienes, Nauti? Tengo dos A mí, tira tu cortina Para que tapes Excelente Y tú tiras el humo Para corta Vamos a entrar ya Cuidado los cables Tranqui, tranqui Vale Planteo, planteo Planteo Va, va No, calma Cuidado TP1, TP1 Es lloro, es lloro Me vieron con la cámara Que estaba ahí Me muevo Sin visión Sin visión en el codo Codo 1 Cuidado, cuidado Codo 1 Dando y piqueamos Dos Ya O veo No, no puede Tranqui Yo lo jugué Yo lo jugué 130 La Sky Enti, enti, enti Me cegó la La Sky Enti Fue buena ronda Vuelvemos Vamos y Fula Tiro al perro Y ustedes avancen 1 Derecha Nada No sé No sé si en baños Lámparas habrá Tiro flash al backside Y tiras para adentro No sé No sé Pero nada Lámparas Nada No te cambias Quiero Quiero Lámparas Y el Lámparas Y el Baños No veo No veo Ciego Estoy ciego Sky está en baños, no puedo plantar Sky en baños Toma un Spike Cypher ya está ahí metido Muy bueno TP, TP, TP ¿Quién es ese Spike, Dani? Cuidado los cables, recuerden Cuidado los cables Para cuando pase Vale, juega con tu ulti, Dani No veo Buena, ulti Coco Excelente, muy buen jugo Vamos a comer a la Sky que está piqueando siempre acá en baños Vale Ame, tú no tiras tu cortina Pero tú, Nauti Tira tus dos humos acá, vale Y Ame, intenta tirar tu orbe acá Lo que vamos a hacer es aislar toda esta zona Para que entregan con su definitiva Y se coma la Sky Dani, tú entras con el Satchel acá por corta, vale Tiras tu ulti y limpias todo esto Yo voy contigo y tiro mi definitiva Y Ame y Speed entren por baños Para presionarlo, para que déjala encerrada Ahí está tirando, tira para adelante, tira para adelante Excelente Me estoy quemando, me estoy quemando Vale Excelente, planta Ame De donde me pegaron Tranquila, vuelvo a plantar No, no, no La tenemos Látenlos Salvaré en lámparas Seguimos lámparas, ok Arriba, arriba Y otra lámparas Un enemigo sigue en pie Tengo lámparas Pero esta zona Excelente Buena Bien, 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 bien Está limpiando corta Último jugador en pie Último jugador en pie Impecado Vale Cuidado, cables Cuidado, cables No lo veo Vale No pido un cable Atrás, atrás Cúbreme, cúbreme Lo sete Creo Vale Último jugador Eso va todo Ente Ente La Viper estaba jugando Debajo del hermoso Esa fue La hice muy bien La Viper ahí Nauti acompaña A Dani Por hookah Él limpia con el Con el carro Ajá, exacto Y yo voy a tomar el orbe En larga Tiro ulti Y tú entras con la tuya Llevo la spike O la llevo no No, dásela Vale, calma Hasta que yo no tenga ulti Ustedes no entran Esa es la Viper Esa es la Viper Esa es la Viper en hookah Esa es la Viper en hookah Esa es la Viper en hookah Se tiró, creo Vale Cuando tengan hookah limpio Me avisan Excelente Va ulti Va ulti Tiro ulti Tiro ulti Tiro una cabida Excelente Tres Tres Plante 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 La Viper está dentro Suena Dios mío Hay uno en Codo Codo, sí Codo, Codo Ah No sé dónde es esa granada No sé dónde es esa granada No sé dónde es esa granada De Codo De Codo De Codo De Codo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De Codo De Codo No sé dónde El enemigo detectado El B Ok 120 el Soba 120 el Soba Fue veneno tranquila Y tienes ulti Naughty Ajá Todo un teto Todo un teto Recuerde sin cargas Cuidado con los ulti de res Ahí está marcada Ahí está marcada Último jugador en pie 120 ese Creo que no le da Ah sí, sí le da Ah sí, sí le da Enti, enti Soba en back No sé yo A ver Justo me volteo Para ver 80 de res Último jugador en pie 80 de res Uy Dios mío Literalmente la puse a bailar Miren, miren, miren La puse a bailar Soy muy bueno No pueden ni escapar Eso es corta Estás jugando ulti Derecha, derecha ¿Buena? ¿Buena? Te juro Tiro ulti Vale, estás ahí Los cables ahí Está en codo Sí, en codo Sí, en codo Después de romperlo Bueno Sigue 40 Está todo ahí en corta ¿Le pegaron? No, yo no lo pegué Y está todo en... Está todo Último jugador en pie Bueno Yo diría que van Lleva 110 a esa loca Bueno Viper en el humo En el humo, loca Están dos ahí Dos en baños Dos en baños Dos que están cerca De triples 120 Viper Cuidado El Viper Va a flash Cuidado Tiro ulti ¿Ya? Bueno Para no trolear Eh, la espalda mía Como... ¡Lleva! 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 ¿Sabe qué tiene por la espalda esa? ¿Sabe qué tiene por la espalda esa? ¿Qué tiene por la espalda? ¡Uy, tiene un cable! Tío, tiene una cámara Tengo la spike Tengo la spike Che Va a flash Cuidado No lo seguí No lo seguí Bueno Bueno Vipers O a la izquierda A la derecha Hay tres ¿Dónde estás? Vale Es que sí, es que sí Bueno, coño Oigan Están quitando mucha utilidad aquí Bueno, coño Están droneando Lechazó a veneno de hoy Pero No veo Está cerca, está cerca Muy buena, eh Que me pega En la caja, en la caja Y ese no sé Ahí está Bueno, chicos Yo con esta skin pego mucho Necesito esta skin Eh, ven, Dani, ven Vamos, Juca Si tiro flash y detecta Te tiras Ah, me tiras a cortina Y te vas para la porca Buena Excelente Había otro más ahí, eh Había otro más Y los dejó Ustedes dos a Hijo de puta Corre, Reel Sí, corre ¿Quién era? El Zobo Perro Se dieron un carro Qué suerte tiene No, no, no Juca, Juca Hay uno en Juca Reventó la La lechuga Un enemigo sigue en pie 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 Ven conmigo Ven conmigo He escuchado que subí aquí Está plantando ¿Te está pujando? ¿No ha plantado? Buena Buena Juca uno Vale, si quieres Ah, si viene el drone Revientas y para atrás Viper está Acana Buena Atrás Bueno, gracias Cuidado Viper TP Viper TP Ah, coño Van dos en Juca Tres en Juca Oh, me da el puto esto Qué buena, mi Excelente ronda Qué bien Como mierda Deja de quejarte Y juega Y gana la ronda Y sigue quejándose Bien, bien Muy bien defendido Speed, dame Y Nauti Qué valía verga Pero excelente Si, literal Pero como chuchas Me hiciste un ace Dice el hijo de puta ¿Quién es Molly? Excelente Ya lo tiré Ya lo tiré Vale, te curo Te curo Viper en baños Ok, calma Vale, entra en baños Escopeta Escopeta Lampras Escopeta Lampras Escopeta Escopeta Lampras No tiene arma Ah, no, mentira Si tomó mi arma Excelente La bala Bueno Excelente Ya gano No, la pasada la perdimos Y esta la Bueno, no digo nada Sí, sí, sí Yo me trago mis palabras ¿Va a Flash? Perdón Hice daño Era Suba Está Suba Club Y otro más Excelente Aparto Vale, calma Calma, calma Vale, no te he quedado Voy a jugar más detrás Suba larga Vale, jugamos dos idas ¿Cómo? Jugamos dos idas Se te peó Se te peó La race está na Race na Te peó uno Terminada, creo Vale, los espero a ustedes dos La race también está na No sé dónde está Cypher Que va alurqueo A mí mirándose la espalda Espera Vale, están los dos acá Están los dos acá ¿Uno hookah? Digo, ¿uno lámparas? Lámparas, lámparas Vale, no limpio lámparas No limpio lámparas Está ahí también Está ahí también Ahí ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Lámparas, lámparas Bueno Bueno Vale, ahora sí Ya puedo decir Ya puedo decir, güera Esta la ganamos Se me olvidó el nombre Bien, bien, bien Bueno, bueno ¿Qué hicimos bien en esto? ¿Qué hicimos mal en la pasada? Que no había tantos flashers Ajá, es que yo en lo anterior Tenían tres La jugamos bien La jugamos bien Nice, bien Well played, chicos Chicas Y gracias a mí Que te la bancaste En plan de que la agarramos Desprevenida El próximo ¿Qué es? El próximo es Lotus Uh, mapita interesante Ey, quedé positivo Ustedes saben lo que significa Para mí quedar en positivo Parce Gracias por jugar, chicos Entonces Les voy a preguntar por el disco Para que me digan personajes Que les gusta jugar Para ver a Lotus Cómo lo jugamos Y la idea sería Juegarlo entonces El juez Entonces Eso, manitas Well played Tema Unión de una ¿Qué es? De una No 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 CC por Antarctica Films Argentina